Cabello rosa, tenemos cabello rosa, tenemos cabello rosa, tenemos cabello rosa Hola hermosas, que tal como están? Yo soy Sol389 y bienvenidas una vez más al canal Y si traigo cabello rosa, traemos cabello rosa, tenemos... Si te interesa saber como pase de esto a esto, quédate con el video Bueno, pues yo les había comentado que me iba a cambiar mi color de cabello Ay, creo que me veo un poquito menos cachetana de lo normal Pero bueno, sí, me voy a cambiar el color de cabello Como ustedes ven, traigo el azul Si bien ya tengo parches verdes, por así decirlo No sé si con hacerlo se puede ver A ver, acá creo que se nota un poquito más el parche Bueno, creo que no Pero sí se alcanza a distinguir que en las puntas es más azul que en las raíces Entonces, lo primero que voy a hacer es Antes de que se ordenen y maquillen, vean que bonito era Es que es precioso, era azul Muy precioso Bueno, pero sí, este... les decía ¿Qué? Sí Eh... me voy a quitar... O voy a intentar quitarme lo más de azul posible De hecho, el color que me quiero poner es un color pastel Entonces, tengo que llegar a ser prácticamente rubia otra vez ¿Cuánto cabello sacrificaré? Espero no sacrificar demasiado Porque como ustedes saben, la decoloración es un proceso químico Y lo primero que voy a hacer es lavarme el cabello con shampoo O bueno, voy a hacer la mezcla del decolorante con el shampoo Para que ustedes me entiendan cuando les explico cómo lo pueden hacer Pero como yo lo que quiero es Deslavar el color lo más que se pueda Y lo más rápido posible Sin tener que dañar demasiado mi cabello Lo que voy a hacer es que en lugar de shampoo Voy a utilizar Lavatrastes Lo sé, suena muy loco Pero como es... Puedes utilizar un shampoo anti caspa Que es de limpieza muy muy profunda Pero yo no conozco ninguno que no sea probado en animales Así que decidí utilizar Un lavatrastes Es básicamente lo mismo Es de limpieza muy muy profunda Probablemente vas a sentir... Si haces esto con lavatrastes o con... Bueno, si haces este proceso Muy probablemente vas a sentir tu cabello Bastante... Seco Pero no significa que esté dañado Porque no se te van a abrir las puntas De otras maneras ahorita les iré mostrando Así que tengan mi paciencia A lo mejor es un video largo Porque les quiero enseñar todo Lo mejor posible Así que... Sorry Pues bueno ¿Qué necesitamos? Uno de estos Yo utilizo estos Ya lo saben Los utilizo uno de mil veces Y muy probablemente lo seguiré utilizando un buen rato Que no se ve metal Plástico Real plástico Vamos a utilizar Nuestro polvo de colorante Que sea un polvo azul De preferencia No sé si ahí se puede ver Ahí creo que se puede ver Es azul Vamos a utilizar En esta ocasión en lugar de shampoo Voy a utilizar Este Es arranca grasa Cualquier detergente Para trazos que tengan Y por último Uy Y me traje el de 20 Bueno Me voy a traer el de 10 Me traje este ¿Qué? Crema reveladora Develadora O como se diga De 20 volúmenes Me iba a traer el de 10 Pero no sé por qué agarra el de 20 Seguramente me confundí Pero el de 20 Es menos peligroso Que el que yo tengo El grande Que es de 30 volúmenes Y como nada más quiero Un lavado del color Sin ninguna decoloración Como tal No les puedo calcular Cantidades Pero más o menos Esto Es lo que vamos a utilizar Para lavarnos el cabello Un poquito más Lo tengo largo Pero tengo poquito Así que No necesito así Como que la gran cosa Vamos a utilizar este Pues para echarle lo mismo De De la crema Y del polvo Entonces Vamos a echarle Hasta la mitad Este es de Creo que son 40 No sé si se alcancen a ver Pero creo que Hasta aquí son 40 Mililitros Lo equivalente A como Un 11 y media Algo así Estos batecitos Cuestan 15 pesos Y traen 120 mililitros Así que está bien Para que si tú Lo vas a hacer Tan seguido como yo Que es en promedio Una vez cada dos meses O cada mes y medio Lo de las raíces Y así Pues te conviene Comprarte el grande No está tan caro Creo que cuesta Como 80 pesos Vamos a mezclar esto Va a quedar aguado No va a quedar la No va a quedar la Típica pasta Este sí está muy Muy aguadito Y ahora lo que vamos a hacer Es mojarnos el cabello Bueno ya tengo Mi cabello mojado Y como ya lo voy a empezar A aplicar Como ya tengo El azul más profundo O más fuerte Acá Lo voy a empezar A aplicar de puntas Hacia arriba Como cualquier otro shampoo Voy a aplicarme esto Unos 20 minutos En 20 minutos Me voy a enjuagar el cabello Y depende de que tanto Se haya caído el azul O lo vuelvo a aplicar O me decoloro el cabello Todo Así que ya veremos Ya les mostraré Que es lo que hago siguiente Por mientras Sí La dípica bolsa de plástico Porque así trabaja mejor Super fashion Y sí Lo vamos a dejar así unos Vamos a estarlo checando Cada 5 minutos Para ir viendo el proceso Pero ya que me voy a enjuagar Yo vengo Y les muestro Ok Como pueden ver Algunas de mis faces Aclararon No todas Y fue un efecto secundario El verde Sí se quitó Bueno Es que no creo que en cámara No se alcanza a ver mucho Pero en definitiva Así se aclaró Mucho Mucho Mi cabello Pero aún así No llegó al tono Que yo quería Así que lo que voy a hacer Es que lo voy a secar Lo voy a desenredar un poco No lo voy a desenredar A la perfección Y me lo voy a decolorar Sí Oyeron bien Me lo voy a decolorar Como les digo Si tú tienes un rosa Un morado Muy probablemente Se te va a ir mucho más fácil Con este Lavado Pero El azul es súper 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 Difícil de quitar Así que Tenlo en cuenta Está perfecto Mi cabello Ahí está Y eso es lo que tienes Que estar checando Con tu cabello Con las decoloraciones Que no se te pase Me voy a aplicar Un poquito de protector Para el calor Porque me lo voy a secar Con la secadora Y regreso Para que vean Ojalá que se pueda ver Un poquito mejor El nuevo Verde que tengo Que es muy feo Pero bueno Está todo bien No se me cae Entonces Creo que ahora sí Ya se puede ver Es un poquito En la cámara Se ve un poquito más menta Aquí en persona Se ve Un verde Más Muy 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 claro Pero Sigue siendo Ya no es azul Ahora es verde Así que Y mis raíces Algunas No todas Ay ok ok Sí Bueno por ejemplo No todas Son rubias Entonces lo que voy a hacer Ahora es que Me lo voy a decolorar Voy a aplicarme Primero De aquí Hacia abajo Que es lo que tengo Más Como que Obscuro Y me voy a dejar Como por unos Veinte minutos De aquí Hacia abajo Y me voy a dejar Diez minutos En las raíces Nada más para que termine De ser rubio Y me pueda Aplicar Este rosa pastel Así que Sí Vamos a intentar Si me quedo Perdona Chicas ya sabrán Que es lo que no Tienen que hacer Pero espero que No pase nada De eso Así que Sí Vamos con eso Una vez más Repito Estoy utilizando Un De colorante De veinte vol Bueno La crema de veladora De veinte volúmenes No estoy utilizando La de treinta Que es la que tengo La grandota Debido de haber comprado Una de veinte Igual grande Pero no sé En qué estaba pensando Ya saben Mismas cantidades De ambas Mezclamos Ahora sí Ya así Solito Así que Música 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 Y vamos a estarlo Checando cada cinco minutos Cuando yo vea Que ya está Más o menos Del mismo tono Que mis raíces O bueno Que la parte de arriba De mi cabeza Es cuando La voy a aplicar A la parte de arriba De mi cabeza Para nada más Dejármela Unos diez minutitos Y ya Porque mis raíces Ya algunas Ya están rubias Entonces no queremos Quedarnos pelonas A ver que sale Ok Yo no soy experta Así lo hago yo Mientras Vamos a quedarnos Con este look Tan chido Nos vemos en un ratito Música 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 Iba a ponerme un rosa Muy pastel Pero no llegué al tono adecuado Al casi blanco Para ese de rosa pastel Pero tengo esta combinación De vomito de pony Digo de unicornio Que es un rosa Con lilas Algunos que otros Moraditos más intensos Rosas más intensos Pasteles Bueno Mi cabello es vomito de unicornio Como me dijeron En un comentario A una amiga Entonces Si Así vamos a andar Un ratito Lepopido de unicornio Música 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 Música